No te pido que te cuides Esa verga desextrema Solo te pido que me ríes Con esa mirada buena Tus ojos no son los celos Que alumbran la madrugada Pero si me miras, siento Que me toca con tus manos Tus manos no son hermosas No veo estilo en tus dedos Pero que una no reposa Si se enroscan en tu pelo Tu pelo y así por Si de ese brillo su dedo Cuida y respalda con cero Lo que cumple con amor Tu cerebro Porque piensa Porque es tu clave y el motor Bajerando la fuerza Que te hace humana Y dejó el cuerpo Manos, ojos, pelo Cabe el hueso y la tumba Que cobró un día Y por eso Quiero ir Esa canción Pablo se la hizo Su mamá Llamas así, amor Tus manos no son hermosa Tus manos no son hermosas No veo estilo en tus dedos Pero que una no son hermosas Si se enroscan en tu pelo Tu pelo y así por Si de ese brillo suelo Cuida y respalda con cero Lo que cumple con amor Tu cerebro Porque piensa Porque piensa Porque es tu clave y el dolor Bajerando la fuerza Que te hace humano Y mejor cuerpo Manos, ojos, pelo Cabe el hueso y la tumba Que cobran vida y fuerza Que cobran vida y fuerza Quiero ir Y mejor cuerpo Y mejor cuerpo Y mejor cuerpo Y mejor cuerpo ¡Guau!